¡Finalmente estoy en un concierto de BTS! ¡Es tan delicioso! ¡Él es Tim y ama a BTS! ¡Y él es su compañero de cuarto! ¡Y le encanta la comida! Mientras Tim escucha sus canciones favoritas, su compañero de cuarto está comiendo. ¿Cómo puedes meter todo eso en tu cuerpo? ¡Tim! ¡Acabo de ganar boletos para BTS! ¡Sí! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos a un concierto de BTS! ¿Qué pasa si puedo besar a Jimin? ¡Deja de comer! ¡Vienes con nosotros! ¡Aquí estamos! ¡Jimmy, prepárate! ¡Estamos en camino! ¡Dense prisa! ¡Alto! ¡Está prohibido llevar comida a la sala de conciertos! ¡No puedo dejarte pasar! ¡Vamos, goloso! ¡Come tu comida mientras puedas! ¡Ahí tienes! ¡Todo despejado! ¡La comida está adentro! ¡Y podemos entrar al lugar! ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿qué pasa? Un concierto sin comida no es nada divertido. Supongo que tenemos que idear formas de introducir comida a escondidas al concierto. ¡Oye, guardia! ¡Mira! ¡Arrojaré estos Skittles justo delante de tus ojos! ¡No voy a llevar ningún caramelo conmigo! ¡Qué chico más raro! ¡Está bien! ¡Adelante! Mientras Tim distraía al guardia, rápidamente puse los Skittles en un vaso. Es un truco fácil, pero funciona. Y el guardia termina con el envoltonio vacío. ¿A dónde fueron los Skittles? ¡Queremos esconder los dulces! ¿Pero cómo podemos distraer al guardia? ¡Usaremos magia! ¡Bienvenidos al show de desaparición de los grandes ilusionistas! ¡Estamos a punto de desaparecer! ¡Ups! ¡No funcionó! Segundo intento. La chica de ojos azules dijo que no. Ahora podremos lograrlo. ¡Bam! ¡Y nos vamos! ¡Guau! ¡Realmente son magos! ¡Genial! ¡Funcionó! ¡Trajimos bocadillos! ¡Al baño! ¡Oh no! ¡Nuestro GPS mágico nos llevó a un lugar equivocado! ¡Tercer intento! ¡Ustedes otra vez! ¡Ríndanse ya! ¡Mira nuestra magia, guardia! ¡Pau! ¡Adelante, chicos! ¡Rápido! ¡Lo tengo! ¡Déjanos pasar! ¡Somos los mejores fanáticos de BTS en el mundo! Este es un póster que hicimos para mostrar nuestro amor. Y aquí no hay comida. Bueno, adelante. Ahora podemos abrir el póster y arrancar todos los bocadillos. El guardia no se dio cuenta de nuestro dulce secreto. ¡Hurra! ¡Puedes intentar impresionar al guardia con tus talentos especiales! ¡Qué voz tan horrible! ¡Deja de torturarme! ¡Ayuda! ¡Adelante! ¡El guardia no puede hacerte daño ahora! ¡Fuera del camino, chicos! ¡Oye, hermano! ¡Pasó una eternidad! ¡Adelante, amigo! Y tú y tu comida no pueden entrar. ¡Hola, amigo! Hagamos nuestro apretón de mano secreto. ¡Nos vemos! ¿Qué fue eso? ¡Oye, hermano! ¿Puedo entrar? ¡Detente! ¡No te conozco! ¡No vas a entrar! ¡Entrega de pizza! ¡Firme aquí! ¿Qué? ¡No pedí nada! ¿Lo ordené yo? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Oh! ¡Me ocuparé de esto! ¿Quién de aquí ordenó una pizza? ¡Oye, guardia! ¡No te atrevas a llevarte nuestra comida! ¿Entiendes? ¡Perfectamente! ¡Buen provecho, chicos! ¿Estás listo para el próximo truco? ¡Vamos a hacer desaparecer todo este plato de comida! ¡La sábana mágica está de vuelta a la acción! ¡Dulce! ¡Desaparece! ¡Voilá! ¡Funcionó! ¡La magia es real! ¡Buen trabajo, chicos! ¡El guardia nunca adivinará dónde escondí el plato de bocadillos! ¡Oh, no! ¡El guardia está a punto de verme metiendo fideos a la sala de conciertos! ¡Él lo notó! ¡Plan B! ¡Esconderé los fideos en mi sombrero! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Paso mucho tiempo sin verte, amigo! ¡Es bueno verte! ¡Vamos! ¡Mi guardia acaba de encontrarse con un amigo! ¡Arruiné mi comida por nada! ¿Cómo podemos esconder una sandía? ¡Aquí tienes una idea! ¡Solo pide ayuda a una chica! ¡Déjanos pasar! ¡Nuestra amiga está embarazada! ¡Oh, por supuesto! ¡Probablemente haya comida allí! ¡Oh, no! ¡Creo que entraré en trabajo de parto! ¡Llama a una ambulancia! ¡Estoy pidiendo una hora! ¡Muchas gracias! ¡Realmente nos ayudaste! ¿Quién quiere jugo de sandía de BTS? ¡Hola, guardia de seguridad! ¡Sé que la comida no está permitida! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Y mis Skittles se desvanecen! ¡Wow! ¡¿Cómo hiciste eso?! ¡Soy simplemente un mago! ¡Wow! ¡Sé cómo engañar al guardia! ¡Pretenderé ser miembro del grupo! ¡Alto! ¡Muéstrame tu verdadero rostro! ¡Wow! ¡Son todos los miembros de BTS! ¡Cuántas caras tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí estás, chico! ¡No puedes entrar! ¿Tu boleto? ¡Adelante! ¡Ahora hagan lo suyo, chicas! ¿Realmente has visto a BTS en persona? ¿Puedes llevarnos al escenario? ¡Eres tan fuerte! ¡Por favor! Mientras las chicas se extraen al guardia, podemos llevar una caja entera de comida al concierto. ¿Quién controla el mundo? ¡Las chicas! ¿Tú otra vez? ¡Eso es todo, chicos! ¡Les voy a dar... ¡Un regalo! ¡Disfruten! ¡Diviértanse en el concierto! ¿Te gustaron nuestros trucos para escabullir comida a un concierto de BTS? Entonces comenta a continuación y dinos cómo introducirías comida a un concierto de tu grupo favorito. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos graciosos de... ¡Woohoo!